Mi gente, saludos, bienvenidos a una nueva video reacción en exclusiva. Papá reacción de primera mano. Verán esto de Kiko el Crazy. Se llama Caramelo, así que por favor, escuche el show en vivo. Mix 104.5, ahí está, arriba el logo, mirolai, mirolai. Mix 104.5, KB 94.7 para todo el Cibao. La mega en Providence, el show de Luigny Corporan. Número uno en República Dominicana a nivel de radio, gracias a ustedes. El show de radio más escuchado por encima de todo. Eso es gracias a ustedes, el público que es que da ese mérito. Era primero Dios y luego el público. Kiko el Crazy, ay, 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 se llama Caramelo en exclusiva con Papá Radio. Vamos a escuchar esto. Ok. Oye, bien, defecto. Bárbaro, esto debió hacerlo Rodrigo. Exacto, Rodrigo Films. Lo que pasa es que ahí por la pantallita se está cortando. Pero trabajo de Rodrigo Films. Dale, Kiko. Ok, ¿sabes qué? Kiko me gusta en lo que él está haciendo. Y es que al pasar del tiempo, Kiko va experimentando y se atreve a montarse en colores diferentes, como Poppy es algo totalmente a esto. La versión de Poppy, el Ruta, esto es totalmente a Ruta. Eso lo hace un artista versátil y atractivo para todos los gustos. No puedo entender esta situación. Fueron tus ojos de Caramelo. ¡Oye! ¡Bárbaro! Y Bainita Entonadito. Señores, se está arriesgando a hacerlo primero. Buscar eso flow metiéndolo al dembow, pero acariciándolo con melodía e entonación. Fueron tus ojos de Caramelo. Fueron tus ojos de Caramelo. ¡Fueron tus ojos de Caramelo! Y el video está duro. Hay que decirlo, Rodrigo Films, este tipo le ha dado un giro a la carrera de muchos artistas de dembow. Que antes los videos eran muy criticados por el hecho de que, señores, antes los videos de República Dominicana lamentablemente no se podían comparar al lado de artistas grandes. En esta ocasión, Rodrigo a muchos le ha dado el nivel. Mire cómo se ve ese video de Kiko. Esa vaina está 4K real. Fueron tus ojos de Caramelo. De Caramelo. Caramelo es una canción en lo que voy escuchando poniendo en alto a la mujer. ¿Quiénes son? Que eso estamos cansados de decirlo. Y yo entiendo que hay artistas que todavía no lo han entendido. ¿Quiénes son las que pegan los temas feos? Que van a la discoteca, hacen que los tigres gasten los cuartos. Las que se funden en los Instagram, los stories, bailando y subiendo. Son las mujeres. Es la fórmula para que tu proyecto despegue. Si las mujeres se cogieron contigo. Hay muchas. Álvaro y señores. Kiko tiene un sello que es la versatilidad que él utiliza en el flow cantado. Te ha rapeado, te ha hecho dembow bajo mundo, bajo mundo. Por ejemplo, el trucho, trucho. Pero este de Poppy y, por ejemplo, este de Caramelo. Coño, se oyó una vaina totalmente diferente a lo que él ha hecho anteriormente. O sea, el tipo, vuelvo y repito, se atreve a navegar otras aguas. A no ser lo mismo siempre. Ay, derríteme con tu mirada. Uy. Vaina poesía. Oye, derríteme con tu mirada. Coño, Kiko. Pero se fue lejos en romantiqueo. Las que me tienen un vuelo, que baja de arriba no puedo. Y yo te regalo el cielo. Me gusta tu aroma, tu boca, tu pelo y me derriste en tus ojos de caramelo. Álvaro, miren eso. Ahí él está rapeando. Es el Kiko rapero. Pero miren el flow del video. O sea, escalera. Claro, esto se logra. Ahí hay una gran inversión en efectos. No todos los artistas pueden darse el lujo de hacer un video así. Pero coño, que poco a poco vayan. Y a veces no es ni tampoco el dinero. Pero es que el artista se abra a que lo hagan. Porque hay muchos chamaquitos que están subiendo directores de video. Que la tienen. Y están haciendo un trabajo durísimo. Pero ese flow así, loco. Está apero. Oye, que tú qué, no lo compras el dinero. Por eso tenerte a mi lado yo quiero. Dale a la tada. Ok, él está en flow romanticón diciendo que la mujer, lo que ella vale. O sea, ella como mujer no tiene valor. Pero hay mujeres, Kiko coño, que se vende por lo que sea. El tipo puede ser el diablo de feo. Y las mujeres le hacen su coro. Mira, tendré muchas mujeres, pero mami, tú sabes que si algo me ayudó a entender esta situación. Mira eso, bien de efecto. Ahora, Kiko, hay una inversión en modelos. Modelos uno a hermosas, bellas. Porque recuerda que este video se está poniendo para que Tigre del otro, las de aquel lado del charco, cuando lo vean, diga, coño, pero eso está duro. Felicidades, Rodrigo, que la mayoría de veces se preocupa por dar ese lado delicado que muchos de ustedes a veces ni lo miran, pero que es muy importante en la producción de un video. Vean la fresa ahí. Pero acá, y Kiko tiene las cejas rosadas, eh. Parece que tiene como las cejas rosadas. Kiko está loco. Bueno, pero Kiko se puso una ceja como rosada, abusador. El flow del pelo, que es otra cosa. Kiko aprovecha el estilismo que le hacen y se pone todos los colores. Yo creo que el tipo es muy atrevido a nivel de moda también. Mira eso. El bailecito de Kiko con el pie, con el pie, con el pie, con el pie ahí. Fueron tus ojos, ma. Fueron, señores, esta canción está dedicada totalmente a un mercado internacional. Ojo con eso. En R de la canción se puede meter, porque al final Kiko le va a hacer su trabajo. Pero esto tiene un flow atractivo internacionalmente. Al nivel de que personas que no consumen, netamente el dembow, cuando escuchen esto, digan, bárbaro, ¿y qué es eso? Suena bien. Oye, pero hay que tener valor para ponerse ese flow de Kiko. Oye, le digo, eso nada más le luce a Kiko, eso yo salgo así un día y ustedes me entran a palo, real. Yo en un video, a menos que sea una película y una vaina de comedia, porque ese flow hay que buscar lo que te queda bien a ti. Y Kiko es su sello. Y tú el que lo veas dice, coño, Kiko se ve, o sea, le luce a él porque es su estilo, los pantaloncitos cortos, la vaina de colorida. Vamos a escuchar el segundo verso que hace Kiko. Creo que por aquí ya ha comenzado a darle. Oh, coño, pero Kiko se fue a un nivel máximo de cotorreo. La vi cerquita, le saqué una sonrisa. Pero bien, que hay muchos tigres que se están perdiendo. Las mujeres todavía les gustan los tigres que le den cotorra, vainita fresa, real. Usted llegale a verse a la mayoría de mujeres, vainita, el que está buscando su popida. Bueno, no a todas, hay mujeres que están de sacataísima y eso. Mira, vas, va de ahí esa palomería. Mira bien el flow le queda a este de la trenza. Coño, Kiko debería probar más. Diablo, qué duro se le ve. Debería probar un poco más ese flow. Coño, qué duro. O sea, se le ve, ah, pero muy bacán. Déjame ver este cambio, porque él iba rapeando. Yo lo hubiera dejado rapeando más continuo, porque lo que pasa es que la canción completa, la mayoría de veces, afina o arriba, aunque esa es la esencia de la canción. Pero se escuchaba muy, ah, pero el rapeo que llevaba Kiko antes de hacer el camp, por lo menos para mí. Vamos a escuchar otra vez. Y tú sabes bien que sin preceso alguno, yo te entregaré todo lo que soy. Baby, mírame a la cara. Esta canción, muchos fanáticos quizás no puedan entenderla, porque, repito, no está en su totalidad dedicada para un mercado local. El tipo está pensando tres, 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 tres visión más pa'lante. O sea, Kiko está pensando. Ya RD lo tiene ganado, porque Kiko es uno de los artistas top. Él está pensando de aquel lado, con los números que son real. Ok, déjame ver ya el acabado, porque está repitiendo el coro. Tiene tres minutos, once segundos, un tiempo muy, muy dentro de lo comercial. Verán, ni canse el tema, no te vas a hartar, son tres minutos. Dame seguir. A mí de todo el video, este fue el efecto que más me gustó, real. Y no sé por qué, porque no está tan sencillo. Creo que por la vaina del auto, al estar pasando la fresa por detrás, eso le da una realidad increíble al video. Esto todo es trabajado bajo efecto. Los tigres que bregan con efectos audiovisuales saben que eso es un bobo hacerlo. Fueron tus amas, fueron tus amas, fueron tus amas. Pero qué bien. Oye, Kiko se le está viendo un maldito flow de pinga. Oye, Kiko se ve la bahita, un tipo que tiene dinero, flow. Que cuando el artista o la figura va creciendo, se le va viendo el brillo. No ve cómo está papá radio, coño. Clean, gracias a ustedes. Tenía yo que dámela. Bueno, es la verdad, está bien, es la verdad. Sigue el Winnie, dale play. Me gusta la canción. Me la mandaron en exclusiva. No la había escuchado y se me quedó grabado esta parte. Fue con tus amas, fueron tus amas de caramelo. Y me gusta el flow como Kiko lo hace. También está muy ápero. ¿Quién habrá producido esto? Déjame ver, porque tiene unos colores diferentes. A menos que Kiko no lo diga. De TRD. NIO produjo esto. Recuerden que Kiko está firmado por White Lion Records. Ya bloquea la caricatura de Kiko. Miren, está muy heavy. O sea, es algo de cura, pero está heavy. Déjame ver cómo el video cierra. Déjame ver. Ok, acabó así mismo. Gracias a ustedes por haber visto esta video reacción. Hasta la próxima. Papá Radio. LUNI CORPORA. LUNI CORPORA.